Los Reyes Magos llegaron a San Roque. Fueron recibidos en el ayuntamiento por el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y allí recibieron las llaves mágicas para entrar en todas las casas del término municipal. Sabéis que hoy en Los Reyes, en muchos países del mundo, hoy en día en todos, al emisario del rey Melchor le vamos a hacer entrega de una placa de recuerdos por haber colaborado con nosotros en esta cabalga. Tenéis que aplaudir fuerte al rey Melchor. Ahora la delegada de fiesta, María Collado, va a entregar la llave de la ciudad al rey Alpar. Al rey Alpar, que se acerca. Un recuerdo por haber colaborado. Y por último, la delegada de juventud a David Ramos, que haga entrega de la llave de la ciudad al rey Baltasar de Baltasar. Y una placa de recuerdos de haber colaborado en este día tan especial. Una vez en la plaza de las Constituciones, sus majestades de Oriente se unieron al arrastre de latas, que finalizó en la Alameda Alfonso XI, con animación en el escenario, aunque los reyes siguieron su camino hasta la residencia de mayores y las viviendas tuteladas, donde saludaron a los abuelos.